El gobierno francés llamó este martes a los sindicatos a poner fin al movimiento de protesta, tras anunciar que renuncia por el momento a retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, uno de los puntos que mayor rechazo presenta entre los trabajadores. Hasta este martes, solo tres sindicatos reformistas están satisfechos. Las otras centrales obreras continúan en su protesta contra el presidente Emmanuel Macron, porque quieren que se retire por completo la reforma. En tanto, las centrales obreras tienen programadas esta semana tres jornadas de huelga interprofesional y una gran manifestación el jueves. La edad oficial de jubilación en Francia es de 62 años, y para tener una pensión completa se tiene que haber cotizado al menos 172 trimestres para los nacidos después de 1971. Es ligeramente menor que algunos trimestres para los nacidos anteriormente. La reforma de pensiones prevé eliminar los 42 regímenes especiales que mejoran las pensiones para ciertos sectores. El cambio pretende crear un sistema unificado para todo el país, oficios y provisiones para equilibrar a los trabajadores. Los sindicatos advierten que la reforma no considera la situación de cada obrero. ponen en riesgo su salud y su vida al aumentar el tiempo de trabajo aún en empleos que requieren consideraciones especiales.